Tenemos ya nuestro invitado el día de hoy, él es Javielo, este puertorriqueño, tú eres de San Juan, Javielo. Bueno, entre San Juan y Bayamón. Estado en San Juan. ¿Cómo están las cosas en Puerto Rico? Mano, no saludo ni nada. Ah, sí, sí. Ya de una empiezo yo a preguntarte, pero bueno, es que una isla bellísima. Y aprovechando ya que estamos hablando, pues sí, Manolo, Puerto Rico en general, yo entiendo que está en uno de sus mejores momentos, diría yo, porque pues tanto económicamente como la ciudadanía, ¿sabes? Hay mejoría, no estamos al 100%, pero sí, Puerto Rico, yo diría que... Se mantiene. Sí, 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 es verdad que sí, es un país bastante luchador, la gente misma es la que como que nunca se quita, la misma ciudadanía nunca se quita y siempre está ahí, si hay que luchar con el gobierno, se lucha. Y lo importante es que son muy orgullosos de... Claro, en el 2019 se sacó un gobernador y eso nunca había pasado en la historia de Puerto Rico. Sí. Tú sabes que ya las últimas generaciones, estas últimas generaciones como que, como decimos nosotros, no se dejan. Sí. ¿Entiendes? Sí, ya es como lo que la ciudad se propone, lo logra y gracias a eso, pues hemos logrado muchas cosas y como puertorriqueño, pues me siento contento de eso. Oye, Javier, tú hablas como si tuvieras, no sé, treinta y pico de años. Ah, no, no, no. Veintitrés años, ¿no? No, veintidós. Veintidós. Veintidós, veintidós añitos. Javier lo ha cantado con gente como Daddy Yankee, Héctor, el padre. Son mis admiradores, la realidad. Daddy Yankee es muy amigo mío, gracias a Nexo, mi productor, que me hizo el acercamiento, ¿verdad? Me lo presentó la primera vez, luego de eso voy a mantener una buena relación con Yankee. Trabaja en su mismo estudio, de hecho, y pues eso... Imagínate. Ha fortalecido nuestra amistad, ¿verdad que sí? Es una persona de admirar, un ejemplo a seguir y agradecido. Y con Raúl Alejandro también, ¿no? Sí, Raúl Alejandro definitivamente, Raúl Alejandro, J. Wheeler, Brightiago. Tengo muy buena relación con muchos artistas del género que ahora mismo están bastante posicionados. Este... y pues gracias también a ellos, la realidad, esas relaciones, esas buenas amistades. Yo pues, está Javier en el mapa. Así es. Bueno, pero tu nombre es Carlos Javier Marrero. Eso es así. Oye, tu segundo nombre, tu segundo apellido, Fournier. Fournier. Es francés, ¿no? Sí, francés, español. Es de allá, es de allá de Europa. Javier, este programa lleva más de 30 años al aire. Primero mi padre lo fundó, él falleció hace unos... Ya vamos para cuatro años, de momento que él falleció. Y su familia, nosotros continuamos con su legado. Y el programa, pues, aunque se habla de deporte, siempre hemos abierto ventanas, sobre todo a la música, porque la idea es promover el talento en general, sea deportivo o sea musical, o sea artístico o lo que fuera. Entonces, por eso nos gusta tener gente joven, gente que está empezando, aunque ya tú tienes una carrera bastante adelantada. Y hay algo que me llamó la atención de ti, es que escribes tus canciones. Eso es así. Y además la influencia de tu abuelo, de la salsa. Oye, eso me parece supremamente interesante, porque hay que aprender un poquito de las raíces, ¿no? Y la salsa en Puerto Rico, pues, fundamental. Pero, cuéntame, ¿qué te inspiró a escribir? ¿Es bellaco? Bellaco triste. Bellaco triste. ¿Qué te inspiró? Porque es una historia que empieza muy bien, pero termina mal. Básicamente. Básicamente, ¿verdad? Es un tema que, es un concepto, o sea, este concepto de bellaco y triste. Yo, pues, yo lo tengo hace mucho tiempo, corro con él. Yo siempre busco el momento perfecto para desarrollar una historia, la historia que tenga guardada en ese momento, en este caso bellaco triste. Recuerdo que no muy bien cuándo fue que salió la idea o surgió el bellaco triste. Pero sí, me acuerdo que cuando la escribí necesitaba sentirme parecido de alguna manera para poder... O sea, ¿fue una experiencia personal? Te diría que es una combinación de experiencias vistas y otras, pues, vividas. Pero es como todo. Yo siempre a la hora de interpretar una canción y de escribirla, busco eso. Busco que se identifiquen, busco que llegue al corazón, que haya algo que, por ejemplo, desde el título tú puedas sentir que eso mismo, que te vas a encontrar, vas a escuchar algo que, sí, que yo he vivido, he pasado por eso, lo siento. O sea, es más allá de escuchar y aprenderte la canción. Siempre busco con lo más mínimo y hacer que la gente se identifique. Es como que mis propósitos más grandes a la hora de componer. Y pues esta canción no es la excepción. Siempre recomiendo que a la vez que escuches la canción vean el video musical para que entiendan un poquito más el mensaje. Claro que sí. Y pues por eso pueden ver, en el video se ve la cara mía pintada de payaso, que es lo que asemeja que quedó como un ridículo. Solo pues porque esta persona le da todo a la otra. La otra pues no te devuelve lo mismo, no siente lo mismo, ni tiene el mismo deseo que tú. Y pues ahí es donde viene el bellaco y triste. Bellaco en Puerto Rico es el término que usan para una persona que está emocionalmente excitada. No, es como el término creo que acá significa eso, como que bravo, malo. Sí, sí, es lo mismo, bellaco, sí. Un bellaco, es un bellaco. Pues en Puerto Rico es como... Hasta decir mala clase podríamos decir. Mala clase y triste. Pues en Puerto Rico viene siendo como lo que te mencioné, como excitado, este... ¿Cuál será la palabra correcta que no se escuche fea? ¿Molesto? No, es como... Caliente. Ah, caliente, ok. Sí, es otro término, diferente de acá totalmente. Otro término, ok, ok, ok. O sea, como cuando está la afición del junior, de ya caliente, también de ya caliente, de cada equipo. Pues entonces pues combina ese concepto de caliente con triste y ahí es donde sale pues la historia que interpreta en la canción. Tú tienes una pregunta, Juan Carlos, imagínate. Sí, la pregunta que estaba observando es que para los gustos de los colores, ¿qué significó? ¿Qué significó para ti, para los gustos de los colores? Para los gustos de los colores fue literalmente la introducción de mi carrera internacionalmente. Fue el tema que me abrió muchas puertas a nivel mundial, fuera de lo que es Puerto Rico. Contando con Puerto Rico, pues fuera de Puerto Rico también. Gracias a ese tema yo llegué a pisar Chile, llegué a Europa, España, canté en España, casi todo Estados Unidos, México, el mismo Colombia también acá, Medellín, allá. Tú sabes, me ha abierto muchas puertas a ese tema, es bien importante para mí. Mi carrera sigue siendo de mis sencillos más grandes, un tema mío solo que también yo compuse e interpreté. Y por eso es que se convirtió en uno de los más importantes y más especiales, a los gustos de los colores. Para que nos cante un poquito de... Sí, 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 pero quería saber si Benjamín tenía una pregunta antes de irnos con... ¿Qué cante primero? Para los gustos de los colores. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuál de los dos? ¿Bellaco y triste o...? Para los gustos de los colores. Para los gustos de los colores. Vamos con eso. Para los gustos de los colores es bien, yo digo, es bien la letra, lo que la gente como que dice. Yo no conozco mucho de ti, pero eso me da igual. Hay un montón y del montón tú eres particular. Yo espero que a mí tú pienses similar. No lo tomé a mal, pero pa' verme si hay que misionar. Y te adelanto que esto es serio. No quiero fotos ni videos hasta que seamos algo en serio. Y si nos vimos di que fue un misterio. Y nos vamos lejos, pero baby, ganas de ese privilegio. Y pa' los gustos de los colores. Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante hay mejores. Pero tú eres difícil con cojones. Y eso es lo que me enchula. Además de tus olores y tus sabores. Oye, esto de cantar, por ejemplo, Shakira, que ha expuesto su sentimiento, su situación personal con su música. ¿Cómo ves tú eso? Porque ustedes los hombres lo han hecho por muchos años. Se desahogan, óyeme de este desamor, de todas las cosas que les pasa. Pero cuando la mujer lo hace, es la gran cosa. ¿Qué piensas de eso tú? Pues yo, fíjate, yo no sé si fue por la generación en la que entré en la música. Que no lo veo tan guau. O sea, al contrario. Lo veo súper bien. Y más ahora que hay tantas mujeres en el género. Tú sabes, yo prácticamente pues entré al género a la misma vez que muchas mujeres. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que ya abiertamente han apoyado al género femenino. No importa el género. No importa lo que cante. Si sea reggaetón, si sea bachata, balada. Me gusta mucho lo que está haciendo Shakira. Porque pienso que él está sacando provecho a su vida personal. Aunque no le estén pasando cosas. Por ejemplo, la relación con Piqué. Esa controversia con Piqué, ¿verdad? Yo no sé mucho. Pues no voy a argumentar mucho. Pero sé que eso no terminó muy bien. ¿Qué pasa? Que ella lo está haciendo de la manera correcta. La realidad es que es una vida que es bien difícil que se evite que sea pública. Son dos pilares muy famosos, muy grandes. Tú sabes, son seguidos por mucha gente. Pero ella lo está haciendo de la manera correcta. Yo digo que está monetizando el problema. Está facturando. Está facturando el problema. Adicional a monetizar el problema, pues eso la tiene ahora mismo trending, tendencia en muchas áreas. Musicalmente, tú sabes. Y pues, ¿verdad? Para mi entender, como de artista a artista, pues está haciendo lo que le gusta. Música al final de todo, ¿entiendes? Y eso la va a llevar a tarima. La va a llevar a premios, eventos y todo eso. Eso, pues, yo pienso que es lo positivo que le está sacando a su situación. Bueno, ¿y dónde pueden escuchar tu música? Javielo, en todas las plataformas digitales, Spotify, Pandora, YouTube, Apple Music, en todas las redes sociales también me pueden conseguir como Javielo. Javielo el santo, tengo TikTok, tengo Twitter, tengo Facebook, Instagram, de todo, de todo. Javielo, con dos y latinas, Javielo. En todas las plataformas digitales ahí va a estar todo mi contenido. Como les mencioné ahorita, tengo mucha música con muchos artistas. También artistas de acá, por ejemplo, Les. Sí, claro. Tengo con Echo, que es de acá de la costa. Tengo musiquita con... De verdad que tengo muchos trabajitos bonitos con gente de Colombia y los que faltan. Excelente. Bueno, vamos a terminar nuestra entrevista con Bellaco y Triste. Hay que escucharlo. Claro que sí. Mírame, el pedacito favorito mío de Bellaco y Triste dice... Ajá, ¿cómo dice? Yo no sé qué carajo tú me hiciste. Me paso bellaqueando, pero sigo triste. Sin querer el cora me rompiste. Quedé como un payaso cuando tú te fuiste. Los días pasando, sigo esperando. Cuando bellaqueo con otra y me sigo castigando, ahora soy un bellaco triste. Oye, pegajoso, pegajoso, definitivamente. Y bailable, y bailable. Soltate, rollo, saltate. Qué chévere, Javierlo. De verdad, te deseamos muchos éxitos en tu carrera. Y bueno. Y preguntarle, ¿cómo se ha sentido aquí en Barranquilla? Sí, ¿cuándo llegaste? Llegué, llevo en Barranquilla, más o menos, como dos días. Estuve en toda la costa. Fui a Montería, Sincelejo, Santa Marta, Cartagena. Y ahora Barranquilla. Llevo como dos, tres días acá. ¿Qué has comido que te ha gustado? Porque nosotros tenemos el arroz con coco que ustedes tienen allá. Es diferente. Sí, es diferente. Es diferente. Pero igual no sabe malo, sabe bueno. Sí, claro que sabe bueno. Por favor, por favor. Claro que sabe bueno. Sabe bueno, pero más me gustaron, por ejemplo, este, te puedo mencionar rápido, el callejero, la chuza, este... El chuzo, de granado. El chuzo, el chuzo. De granado, lo comiste. Eso, este, probé también. De verdad que las carnes aquí saben muy buenas. Sí, claro. Yo probé carne de todo tipo, soy bien carnicero. Carnívoro es la palabra. Carnívoro, carnicero es otra cosa. Carnívoro es la palabra, carnívoro. Dije carnicero. Carnívoro. Y sí, de verdad que 10 de 10 en la Barranquilla. Me siento bien familiar porque igual es tropical, la comida también es muy criolla, los patacones. Ah, ya comiste patacones. ¿Y arepa con huevo? No, no me gusta la arepita. Tú tienes que probarlo. Depende, porque me gusta con queso, lo he probado a usar con quesito. Pero sí, probé el arroz perico. ¿Qué se dice? El huevo perico. Ah, el huevo perico. ¿Cómo cosí? El huevo perico. Tienes los mismos términos que son, ¿no? Claro, claro. El huevo perico. Estoy todavía como que educándome, pero probé, tú sabes. ¿Pero es la primera vez que vienes a Colombia o no? A la costa. A la costa es la primera. Habías ido a Bogotá, imagínate. Ah, no, Bogotá estuve, pero dos días, ¿no? Cuerta, es verdad. ¿En Medellín? A Medellín he ido ya una, ya es como la quinta vez que voy a Medellín. Ah, ok. A Medellín es más familiar. Bueno, esta es la tierra de Shakira. Por eso es importante. Sí, esta es la tierra de Shakira. Aquí la vieron hacer. Nos encargamos de correr toda la costa, como te mencioné. Fuimos a Montería, fuimos a lo más que pudimos, ¿verdad? Oye, Montería seguro te dieron el queso, el queso monteriano es buenísimo. El queso monteriano es suelo. Muy bueno, muy bueno. No lo probé, la verdad. Bueno, imagínate la cantidad. Pero no me hablaron de queso en Montería. Ah. Que no me hablaron de queso en Montería. Yo siempre pregunto. No, en serio. ¿Cómo has sido? ¿Qué montería fuiste tú? Qué raro. ¿Qué es eso? ¿A qué parte de Montería fuiste? Ya, tres. Sí, no me hablaron de... Ey, tengo que hablar con mi manejo porque no me hablaron de queso en Montería. Pero sí, la pasé muy bonito en Montería, de verdad. Igual en Cincelejo, en Santa Marta. Muy bonito. Muy bello Santa Marta. Cartagena lo encontré hermoso. Cartagena es bien parecido a Puerto Rico. Exacto. San Juan. El castillo. El castillo. Ese mismo feeling, ¿verdad? Esa sensación de que estás en Puerto Rico. Eso sí, eso sí te lo puedo decir. Sí, no, de verdad que la costa... Siento que la costa, por ejemplo, ahora les hablo a los reggaetoneros en Puerto Rico. Medellín no es lo único, papi. Tienen que venir a la costa también. Claro que sí. Oye, me gusta eso. Me gusta eso. No, no, la costa está muy bonita. Bueno, ¿y has hecho... ¿Hasta cuánto te quedas acá? Bueno, ya mañana salgo de acá de Barranquilla, sigo para Bogotá. Voy a estar en Bogotá literalmente por primera vez. ¿Tú viste lo que se hizo en la capital? El Stereo Picnic, este show. Sí, en Bogotá, buenísimo. Increíble. Que por cierto, se nos olvidó preguntarle a Mateo cómo le había ido. Mateo Guaidos, que es parte de este panel, estaba en Bogotá, se fue a los conciertos de Stereo Picnic y dice que... Brutal, brutal. Sí, sí, sí. Y la talla de cantantes que trajeron. Mucho, mucho. Y vi que hasta Drake fue para allá, tú sabes. Eso no es cualquier cosa. No, no, no. No, no, Gacho, no. Realmente, ya nosotros no vivimos en el anonimato, tú sabes. Realmente, hace unos 25 años atrás, salsa, merengue, posiblemente detrás de la gente de Puerto Rico. Pero, pero la variedad de música que tenemos, el vallenato, pues, el vallenato se ha internacionalizado. Y bueno, la mujer también, ¿no? Metida mucho en, ya de una manera tan competitiva como ustedes los hombres. Entonces, de verdad que Colombia está viviendo un momento muy bonito en la música, ¿no? Un despertar maravilloso que le da mucha oportunidad a tanto talento que tenemos acá. 100%, y me alegro mucho. Además de ser bien fanático de la cultura colombiana, este, es por eso, por lo gentil que es el colombiano. No sé, a mí, yo me llevo muy bien con las amistades colombianas que tengo. Son bien especial para mí. De verdad que, a donde quiera que voy, siempre hablo de los colombianos. Como que, por ejemplo, mi papá, tan, tan, de esto como mi padre. Mi padre ama a Colombia. Él ha venido aquí miles de veces. Ese sí ha corrido todo Colombia. Y la primera vez que vine, vine a turistear. Él fue a Medellín y él me trajo. O sea, fue como que, mira, de verdad, llévame. Yo quiero, como que tanto me hablas de Colombia, llévame a Colombia, ¿sabes? Y cumplí mi 18. Y tus padres siempre han sido un gran apoyo para ti. Gracias a Dios, de verdad que sí. Es importantísimo. Entonces, pues sí, él fue como que la primera persona que me habló bien acerca de Colombia y me dijo, no, porque él es bien salsero. Él le encanta la salsa. Gran combo. Y él es bien fanático. Oye, y me imagino que el baseball te gusta, ¿no? La pelota. Sí. Soy más baloncelista. Ah, ok. Sí, yo jugué baloncesto toda mi vida. Todavía hago que juego, pero, tú sabes. Pero sí, sí, me gusta mucho el deporte. O sea, yo de toda la vida. Todavía, pues, me mantengo en el Ignacio y eso, porque es como que lo que me da. Pero el básquet yo crecí, literalmente, jugando a baloncesto. Claro que sí. En el Clásico Mundial de Béisbol, pues, la gente tenía mucha expectativa con Puerto Rico. Yo sufrí, yo sufrí, porque yo tenía expectativa muy alta con Puerto Rico. Estaba Dadi. Y aquí estaba, ya. Sí, sí, no. Y yo, me hubiese gustado, esto fue en Miami. Miami y Phoenix, Arizona, también. Me hubiera gustado estar ahí en Miami, presente, pero estábamos en Colombia. Ah, bueno. Estábamos un poco en casa, estábamos en Colombia. Bueno, Javier, muchas gracias. De verdad te deseamos el mayor éxito, que sigas creciendo en tu carrera. Y no se te olvide que cuando veas a una persona que la puedas ayudar, bríndale la mano, porque es que todos han pasado por allí. Y a algunos a veces se les olvida eso, ¿sabes? No perder la sencillez, tener los pies bajo en el piso, en la tierra, ¿verdad? Y seguir escribiendo tus canciones, que me parece genial. Eso es así, es importante siempre en mis oraciones. El que me conoce sabe que yo siempre pido a Dios eso, que por más que me dé, por más que me cumpla, siempre mantenga mis dos pies en la tierra. Sí, señor. Es lo que es lo único que va a seguir representando a Carlos Javier. Así es. Javier es lo artista, pero hay una persona detrás de un ser humano, que es lo que verdaderamente yo quiero que la gente conozca también. Genial. Te felicito de verdad y éxitos, éxitos en tu carrera. Gracias.